¡Hola! Soy Miquel Echirilo, especialista de producto de la línea Handy Surgery de Tecnomed Italia. Te doy las gracias por tu atención. Antes de presentarte nuestra línea completa, me gustaría explicarte por qué hemos decidido crearla. Desde hace más de 25 años, Tecnomed Italia opera en el sector odontológico, en un primer momento como asistencia técnica, con posterioridad como importadores y distribuidores de recambios dentales para después fabricar y comercializar un instrumental y silla estándar de gama alta que se llama Over. Durante estos años de trabajo, pero sobre todo gracias al contacto con vosotros, médicos odontólogos y con nuestros distribuidores, teniendo en cuenta que somos fabricantes, nació la necesidad de montar en las clínicas salas dedicadas a la cirugía. ¿Y esto por qué? Porque un grupo de instrumental y sillas se queda corto para llevar a cabo todas las funciones que un médico maxilofacial necesita. El sillón estándar está movido solo por dos motores. Llega a una altura máxima de 80 centímetros, en posición horizontal no queda perfectamente tumbado y además el grupo hídrico, pero también la platina, limitan de forma importante el acceso a vuestra área de trabajo. Hasta hace un par de años, quien quisiera montar una clínica dental orientada a la cirugía maxilofacial o de todos modos a la cirugía en general, no tenía más opciones que comprar el clásico carro operatorio, generalmente con muchas partes de plástico, un sillón quizá con tres o cuatro motores que permitiera tener más movimientos respecto a un tradicional sillón estándar, con aspiración por brazo con portacánulas y la lámpara de quirófano para iluminar el campo operatorio. Gracias a nuestro diálogo con los médicos, hemos escuchado sus necesidades para mejorar la calidad de tu trabajo diario, realizando de este modo una línea que resuelva los problemas que surgen. El primer problema se refiere precisamente a una cuestión de higiene. En efecto, un carro y un sillón estándar tienen superficies difíciles de limpiar, con honduras de plástico que no corresponden a los requisitos de un quirófano. Lo segundo es la lámpara. La lámpara estialítica a menudo plantea la necesidad de tener que crear estructuras de cargas para poderlas soportar, porque son muy pesadas. El mobiliario. El mobiliario es el de una clínica dental tradicional, por lo tanto a menudo con el lavabo dentro del mobiliario, cosa desaconsejada completamente en un quirófano. Por último, la utilización de aparatos, como el motor de implantología y la platina porta instrumental, con sus cables de conexión eléctrica, la utilización del pedal para el movimiento, impiden y obstaculizan. A veces incluso pueden confundir el trabajo del médico. Para muchos, la sala configurada de esta manera limitaba el uso de la cirugía odontológica estándar y eso representaba un obstáculo. Obviamente, el médico aceptaba todos estos problemas porque no había más soluciones. Pero teniendo en cuenta que los espacios cuestan, hemos pensado configurar una sala que una en su interior varias disciplinas médicas. Un verdadero poliambulatorio en el que se pueda efectuar la cirugía maxilofacial, pero también la estética, extracciones de sangre, consultas ginecológicas, oftalmológicas, etcétera, para que vuestra sala trabaje a pleno rendimiento. Así que os hemos hecho unas preguntas. Doctor, dígame, ¿cómo debería ser su quirófano ideal? ¿Qué características tiene que tener? Pero sobre todo, ¿qué es lo que no le gusta del quirófano en el que trabaja actualmente? Así es como nace Handy Surgery. Ha nacido gracias a vosotros, a vuestros consejos, a vuestras necesidades, a vuestras quejas, pero sobre todo, gracias a vuestros sueños. Handy Surgery, como su nombre sugiere, es una línea pensada para una utilización sencilla del instrumental. Para tener todo a mano, intuitiva, sin cables que obstaculicen vuestro trabajo diario. Tiene muchas más funciones que un sillón estándar. Sus superficies se limpian rápidamente. Sí, porque como nos enseña la cirugía en hospitales, está realizada completamente en acero inoxidable, el material aséptico por excelencia. Pero sobre todo, es una línea que se adapta a todos los escenarios médicos. Si deseas saber más sobre todos los elementos que componen la línea Handy Surgery, haciendo clic en el enlace siguiente podrás descargarte el manual, en el que se indican también las instrucciones para su montaje. Te darás cuenta de que es mucho menos complicado que instalar una silla con instrumental estándar. Podrás ver el catálogo, pero sobre todo tendrás la posibilidad de configurar el instrumental online como desees. Hemos creado un configurador propio, como el de los coches, que te ayuda y sugiere la configuración de los accesorios y opcionales que forman parte de la esfera quirúrgica. Te agradezco tu atención y nos vemos pronto en el vídeo con más detalles. Un saludo de Michele Cirillo, especialista de producto de la línea Handy Surgery de Tecnomed Italia.